Sí, en realidad ya estamos en el último día de la jornada, en la segunda edición de la jornada de vivenciando la labor judicial de la oficina de gestión y estrategia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Se ha llevado a cabo desde el día martes en tribunales, acá en la sede de tribunales. Hemos recibido la visita de muchas instituciones educativas de la ciudad y la verdad que hemos tenido muy buena repercusión, no solamente de los profesores, sino de los alumnos y los adolescentes que nos han visitado, todos muy contentos de conocer un poco lo que hacemos y nada, de llevarse experiencias y otro tipo de conocimientos. ¿Qué colegios los visitaron? Vino un colegio de Hicho Cruz, vino el colegio Carán de Carro, los IPEM, el colegio de Colinas y ahora tenemos la presencia del colegio de Remedios. ¿Qué es alguna de las cosas que se les explica a los chicos o qué es lo que más consultan ellos? Sí, en realidad a los chicos les explicamos un poco, les ubicamos un poco que estamos dentro del Poder Judicial, así que empezamos hablando un poco de la Constitución, que creo que es esencial y básica para todos los ciudadanos en general. Y después se interiorizan mucho por todos. Nosotros lo que siempre le decimos es que para trabajar en tribunales no solamente es necesario ser abogado, porque es una gran familia el Poder Judicial. Tenemos un montón de oficinas auxiliares que auxilian a los jueces en las investigaciones, psicólogos, asistentes sociales, arquitectos, ingenieros, ingenieros informáticos, fotografía, peritos, peritos médicos, calígrafos, o sea, y en eso ellos se interiorizan mucho porque como están en sexto año, en janeo que viene empiezan con una carrera universitaria, entonces es como que ven que no está solamente tribunales limitado al abogado, sino que hay un montón de carreras que pueden optar y después pueden trabajar con nosotros en el Poder Judicial. Sí, la idea es que esta actividad la vamos a desarrollar todos los años, generalmente la hacemos en el mes de agosto, así que como siempre lo dije y ya lo dije en otra oportunidad, todos los colegios que no han participado en esta oportunidad, el año que viene se va a volver a desarrollar la actividad, así que todos van a recibir la invitación pertinente para que puedan venir con sus alumnos y nada, y participar y escuchar un poco todo lo que hacemos desde tribunales. Así es, yo soy la profe de Derecho y bueno, con el contacto con Mariel, bueno, y los invitamos a los chicos a que hicieran esta actividad, la verdad que estaban muy entusiasmados en participar porque tienen inquietudes acerca de qué se hace, qué hago yo como abogada, y bueno, está bueno que desde el Poder Judicial se les acerque esta posibilidad a los chicos para entrometerse por ahí en un mundo laboral y ver lo que les espera cuando terminen el cole, que es una posibilidad de que estén acá. Pero más allá de que elijan o no esta carrera, está bueno que estén al tanto del trabajo. Sí, que estén al tanto porque son chicos que ya construyen ideas, que escuchan los medios, se cuestionan con todo lo que pasa, y bueno, muchas veces las noticias se involucran 100% a la justicia y son muy críticos a veces en esos puntos, entonces está bueno que puedan ver dónde trabajamos, lo que es, y bueno, acercarlos a una realidad. ¿Es la primera vez que un curso del remedio hace esta jornada? Personalmente yo sí, porque recién este año estoy dando clases, pero creo que otros años también ya estuvieron participando.